La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 13 municipios del estado de Veracruz, por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida los días 16 y 17 de octubre de 2018. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de emergencia para los municipios de Catemaco, Chinameca, Cozoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Isla, Minachitlán y Zaragoza. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden. A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.